Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. Instituciones de la provincia Hermanas Mirabal hacen el lanzamiento del operativo Semana Santa 2015, en el que participan defensa civil Cruz Roja, bomberos y autoridades hacen un llamado a la población para que tomen medidas preventivas y se cuiden en este largo feriado de Semana Santa. Mientras menos utilicemos las carreteras, mucho mejor, porque así evitamos que las personas que toman bebida alcohólica no aleje. Se tramblade con precaución y evitar la velocidad, que de por sí no queremos que en esta Semana Santa haya pérdida. A la corrida, lograr que la provincia que es Menosidente, sea Estado Unido. Esta Semana Santa 2015 está denominada por la Prudencia y los Valores y cuenta con un plan operativo de unos 16 puestos en carreteras, más de 180 personas, además de puestos en los hospitales preventivos y vigilancia extrema en Ojo de Agua y Blanco Arriba, donde están los balnearios de la provincia Hermanas Mirabal. En el nordeste, las noticias tienen un nombre, Yared González. Patrocinado por... Eliazar Autoimport, tu dealer internacional. Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos. Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. HMTV presentó... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!